Una realidad, la amenaza del merengue urbano de calle. Bebeto, prendí este programa internacional con una sola presentación. No veo merengueros con la magnitud del tipo. No hay forma, están caducando. Están haciendo giras con el frente para pagar deuda aquí. Dayana, mi hermano, lo respeto. Estaba aquí en estos días. Se ganó un Casandra, pero se desapareció. ¿Quién? Él ha pechado bien, mi hermano. Hijo mío. Tulile, mi hermano, también está trabajando. Me gusta la loca. Está bien, respeto y todo. ¿Quién más? El maestro mega respeto y admiración, pero está frío. Es verdad, es una nevera, sí. No porque es que los éxitos se mantienen. Sujeto a los 24, mi respeto también, pero es una rana René. Claro, porque tú no puedes andar, te digo que tú eres millonario, tocando con el frente en Europa. Tienes que hacerlo aquí a vapor, porque... Tú no puedes andar en un vehículo, bebé, esto durará dos meses y desaparecerte. Háblame con éxito. Esto es el título del Kia. Para todo el público televidente que tiene su Kia con gas propano. Tenga que conocer. Un saludo especial para el hijo de Juana. Lo mandé para acá. Sí, ese es mío. Las Juanas del merengue. Yo soy la Juana de la... Tan fría. Mimo sello. Nos fuimos entonces. Tú eres duro. Tú tardías. Pagaste el pa... 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 La ballasta El gran RD Está guillao, está conchando En Uber ya te están llegando Criticando, buscando este ton En Uber, el bacanón, el papi chulo El puertón, el que anda en la calle con dos Y en la mañana sale guillao Tú eres Uber, está calao, está guillao Te han llegado, echando gas para aquel lado En Francigal, en Montigal Te vieron fue por queridigar Móntate en el día 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 ¡Echaga! 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 ¡Vamos el mundo! ¡Una vaina por la gallanta! Tú estás entendiendo, bebé, que yo no ando adivinando Bueno, compadre, el tipo está duro en mambo En cotorra, en flow y la pone ¡Echaga! ¡Mete mano!